65 años 65 sueños 65 premios históricos Inscríbete en 65años.cl y todas tus compras participan por uno de los 65 premios de 6.500.000 pesos en productos para cumplir tu proyecto soñado. Mientras más compres, más posibilidades tienes de ganar. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. ¡Gracias por ver el video!